Me cuento, voy fuerte, voy fuerte ¡Hey, hey, hey! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Y están! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Estumo a gusto! ¡No, estumo a gusto! ¡Los pues ya no es! ¡Los pues que no es! ¡Hasta el que ha hecho! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Venga! ¡Con gusto! ¡Con gusto, miro! ¡Fuéltalo! ¡Mirando! ¡Fuérlo, suéltalo! ¡Fuéltalo, suéltalo! ¡Fuéltalo! ¡Fuéltalo! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Oye! ¡Ausador! ¡Abueno! ¡Oye! ¡Escarado! ¡Ale! ¡Ale! ¡Súltalo! ¡Para tu vida! ¡Escarado!